Si subir al monte Everest es una hazaña de por sí digna de destacarse, imagínese usted lo que es haberlo logrado dos veces. Pues David Liano, un mexicano, se está llevando este crédito y nos acompaña vía Skype. David, muy buenos días. Gracias por concedernos estos minutos para conversar sobre esta experiencia. ¿Qué tal estuvo? Hola, buenos días. Buenas tardes desde Nepal. Pues bueno, fue una experiencia extraordinaria, como comentaron. Si subir una vez es fantástico. Lograrlo dos veces en la misma temporada es un reto que faltan las palabras para poderlo describir y compartir. Es un reto personal de ya hace muchos, muchos años que afortunadamente se dio todo para conseguirlo este 2013. Oiga, David, yo tengo entendido que el hacer este tipo de actividades de alpinismo, sobre todo a tan alta, a esta altura, en el Everest, pues tiene impacto en el cuerpo. ¿Cómo es que lo pudo lograr dos veces? Porque el tiempo, al momento que baja uno al piso normal, al terreno normal, pues tiene que adaptarse y tiene que de alguna manera recuperarse de ciertos cambios que tuvo estando ahí arriba, ¿no? Sí, es un proceso de aclimatación bastante complejo en el que vamos subiendo poco a poco la altura, vamos acostumbrando a nuestro cuerpo, a las dificultades que hay a esa altura tan extrema del Everest. Y, pues bueno, desde que yo llegué al campamento base el 12 de abril hasta que conseguí la cima por primera vez el 11 de mayo, pues fue ir trabajando en este proceso, ir montando campamentos, ir llevando provisiones, y pues irnos preparando, ¿no? Y al final, pues esperar una primera ventana de viento, de buen clima, que nos permitió llegar a la cima, pues mucho antes que los otros alpinistas, que apenas están subiendo por primera vez estos días. Oiga, si el 11 de mayo subió la primera vez, llegó a la cima la primera vez, ¿cuándo llegó a la segunda exactamente? La segunda fue apenas el 19 de mayo, fueron tan solo ocho días entre cada una de las dos cimas, y, bueno, eso también creo que hace más impresionante este logro, debido a que desde que yo bajé de la montaña la primera vez hasta que subí la segunda, no paré, escalando de bajada hasta el campamento base, tomando helicópteros, transportándome varios medios por tierra hasta el lado de Tibet, cruzando la frontera, y de ahí, pues caminando 25 kilómetros hasta el campamento avanzado, y siguiendo hacia el campamento 1, 2 y 3 del lado norte, hasta llegar a la cima, ¿no? En tan solo estos ocho días. Oiga, David, le iba a preguntar cuál era lo más difícil del trayecto, pero ya me hizo la descripción de toda la odisea que tuvo que pasar, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Lo más difícil de este proyecto creo que fue, una vez bajando de la primera cima, pues lo que uno busca es el descanso, ¿no? La comodidad. Claro. Después de toda esta fatiga y mentalmente estar preparado para volver a subir, volver a regresar a esos lugares difíciles de poco oxígeno, de frío, de incomodidades, y buscar esta segunda cima que se logró por primera vez en la historia. Pues, David, como decimos en México, me quito el sombrero ante esta doble hazaña que ha logrado. Lo felicito de todo corazón por esto, y la verdad es que admiro su capacidad, su tenacidad y, por supuesto, su condición física para poder haber logrado esta doble hazaña de subir al Everest. Gracias, David, por su pequeña comunicación desde Nepal. Es David Liano. Por segunda vez logra llegar al Monte Everest y en una semana logra esta doble hazaña.